¿Qué tal amigas y amigos de toda Venezuela? En breves minutos estaremos compartiendo momentos inolvidables en el deporte a motor venezolano en Motores en Vivo. El invitado especial de hoy será Rodolfo Spidi González, piloto que ha representado nuestro tricolor por todo lo alto y hoy nos dirá qué come, cómo duerme y cómo se maneja un carro a máxima velocidad. No te lo pierdas por Motores en Vivo a las 7 de la noche. En breve, te esperamos.